qué tal amigos cómo estamos pueden ver nos encontramos al norte de quito nos encontramos la avenida francisco de orellana y esta parte en la 6 de diciembre estamos al norte de quito mis amigos como pueden ver hermoso sector hermosa vista hoy vamos a conocer vamos a visitar vamos a caminar por la francisco de orellana así es que mis amigos sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este humilde servidor que es viajero ecuador su informador y su noticiero amigos míos vamos a conocer un poquito de nuestra hermosa capital de valiente es reconocer su error por eso mí es la culpa así es mis amigos hermosos edificios como siempre no puede faltar como les dije vamos a conocer vamos a ver esta hermosa avenida francisco de orellana como siempre nuestros hermanos trabajadores sacando la copia cita de llaves también no puede faltar no te rebajes usa mascarilla como pueden ver mis amigos ahí está nuestro cerro nuestro paisaje a esta hora hay pur carros es algo muy bonito así luce esta avenida mis amigos en esta hermosa tarde miren mis panas miren este almacén muy bonito elegante miren está súper bonito este almacén esta avenida como siempre no puede faltar el jardincito de la entrada de la casa del almacén de su oficina miren mis amigos por suerte hoy en esta tarde no ha llovido toda esta parte es la francisco de orellana vamos a caminar hasta la 10 de agosto en la 10 de agosto vamos a terminar esta ruta miren por qué se dan la vuelta los buses que van a la marín miren todo botado lleno de hierba no sé si es una casita una mansión una oficina pero está totalmente botado bueno nosotros continuamos vamos a echar pin caminemos caminemos dijo la canción del señor del fin quispe ahí está en Maldonas para los golosos para los que quieren darse cariñito se ve algo bonito no como ya va anocheciendo ya se van prendiendo las luces se ve bonito así se camina a esta hora por esta hermosa avenida ahí tenemos unas personas metro café dice ahí amigos míos nos encontramos con el hotel Mario qué bonito no imagínese una noche ahí debe ser algo bonito este hotel es inmenso no bajo los árboles ya está oscuro ya se termina el día este día ha sido algo muy productivo avanzamos avanzamos miren qué bonito miren amigos míos cuánto venimos caminando ya nos encontramos con esta belleza hotel Mario wow qué lindo es estamos ya en la avenida río Amazonas y Francisco de Orellana ahí lo tenemos a colegio militar el hoy al faro también es inmenso no caminar está largo ya estoy sudando ya es que la tarde está fresca la tarde nos acompañó pero nosotros lo hacemos con todo el gusto del mundo para ustedes mis amigos para que lo miren comenten sus comentarios a mí me hace sentir también gracias mis amigos por eso nosotros continuamos mirando esta hermosa avenida ya no voy a hablar mucho porque si no lo van a decir que mucho ahora este tipo bueno mis amigos sigamos viendo sigamos mirando amigos este video como que va a ser poquito largo no espero que no se aburran ya estamos llegando hacia las 10 de agosto y también la noche ya nos coge también y nosotros estamos yendo a trabajar y de paso haciendo también un video para todos ustedes gran comida china el mejor amigo del hombre ya llegamos a la avenida 9 de octubre como pueden ver ahí está 9 de octubre y Francisco de Orellano como pueden ver ahí está el puente ya estamos cerca de las 10 de agosto las 6 y media de la noche así luce a esta hora miren estos autos que bonitos no sé dónde está mi nombre no lo encuentro ojalá ya muy pronto venga miren mis amigos ahí está el puente aquí en las mañanas hay una señora que vende ricos motos con chicharrón hemos llegado a las 10 de agosto hemos llegado a las 10 de agosto mis amigos gracias por acompañar gracias por no dejarme solo como pueden ver esto es la 10 de agosto ya vamos así a la parada del trole la colón y de ahí cogimos el trolecito y rumbo a nuestro trabajito bueno mis amigos es un verdadero placer haberle acompañado cuídense nos vemos en la próxima avenida chau 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 Gracias por ver el video.